Donde quieras yo iré, al fin del mundo llegaré Lo que quieras yo haré, sin preguntas, sin por qué Tu amor por lo que puedo ver, es lo que necesitaré Y algo que absolutamente sé, yo sé En él, a donde quieras yo iré Dejao, carita del cordero de Goyao, un aplauso para el Goyao Gracias Gracias